Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video donde voy a reaccionar a un escándalo por parte de la gente de Yoastop y pues me parece que es un acto lamentable el hecho de ver estas actitudes en esta persona, lo cual yo les recomiendo por ahora para empezar que el maquillaje lo baje porque mucho maquillaje le está pasando factura yo la vi antiguamente en unos videos que era de unas canciones que ella hacía que no me acuerdo cómo era el título porque lo vi, me pareció curioso esa canción, bueno no soy muy partícipe de lo que ya puede tener como patrones de conducta pero vamos a ver de qué trata este video y voy a dar mi opinión paso a paso como pueden ver están en algún lugar de México porque es de México pues en alguna playita de por ahí están tratando de pasarla lindo, están ahí bailando, parece toda esta parte normal pero vamos a ver acá el hombre de rojo es el que maneja este yate que por si acaso es alquilado o sea ella no es la dueña, vamos a ver a ver vamos a empezar esta carnecita ella dice que es una persona mala, culera, no sé, a ver vamos a repetir ok vamos todo su vocabulario de yosto ok a ver dice que esa persona de ahí no a ver dice una persona mal educada mal educada culera igualada igualada yo no sé si será alcohólico no o consumir algún tipo de sustancias y tenga una tasa de visitas de 200 mil para mí es algo deplorable no su canal está en caída al igual que creo que su hermano no el otro hombre que está involucrado en en cosas escandalosas no y creo que también en su vida privada está muy pegada al alcohol no yo no sé si será alcohólico no o consumir algún tipo de sustancia pero eso a mí no me interesa no pero yo les digo no mantengan chicos una vida sana y las mujeres por favor pues bajen el maquillaje porque nadie quiere despertarse al lado de una mujer y ver una momia y no este las mujeres tienen que ser naturales bajen el maquillaje porque el maquillaje también les va a hacer daño hay muchas mujeres que les puede dejar calva cáncer a la piel y un montón de cosas vamos a seguir con el vídeo a ver dice qué horror que exista gente como él ahí yo le vi a esta persona al dueño del yate le estoy viendo y yo deduzco que le está llamando a su jefe porque porque luego al final de todo este vídeo va a estar el jefe a la orilla del yate no hay en el muelle esperándole no para poder llamar la atención a los consumidores del servicio bien lo que podemos ver es que estas personas han estado en cancún en una playa y han alquilado no un servicio de yate pues la verdad es que de todo lo que pasó hoy lo único que voy a decir es miren chicos acá ella usa bueno hay que primero recomendarle no que use pues no sé no sé un poco de los libros no que lea no porque el sarcasmo ante momentos de violencia creo que como que no van no usar un sarcasmo decir la palabra puto a alguien en forma graciosa pasa yo por ejemplo en los directos uso muchas vulgaridades pero todo es en temas graciosos no son respuestas actitudes graciosas no pero cuando tú vas a debatir o vas a discutir porque alguien te está dando un servicio por ejemplo no imaginemos uno entra a la compañía donde tú pagas el internet y no le vas a decir no le vas a ir a decir a ver quiero hablar con el puto que me ha facturado esto no 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 tú tienes que decir no a ver quiero hablar con su supervisor o con el jefe inmediato superior para que vea este tema de de facturación no bueno en un tono de reclamar algo no porque las cosas son serias no y cuando no son serias ahí puedes usar la palabra puto si a una mujer le dices puta pues yo creo que la mujer se siente ofendida eso es lo que yo creo por eso yo nunca a una mujer le digo puta no nada pero si he visto personas que le dicen no seas putita pues no o sea en un tema sarcástico vamos a seguir viendo bueno acá ella tiene solamente una palabra de razón que es un ejemplo claro me parece que sí me parece que si es un ejemplo claro pero de que me parece señores y acá debemos aprender de este señor no que en lugar de rebajarse a estar insultándose con estos pseudo youtubers no con estas personas que crecieron en la plataforma youtube cuando no había control cuando no había pues el boom de youtube cuando youtube estaban haciendo ellos llegaron no como eran lo único que había youtube pues la gente consumió pero hoy en día señores hay canales que están creciendo espantosamente me alegro por ellos porque hay canales que ahora sí se están cuidando en todas las normas de la comunidad no y hasta son personas que tienen una vida muy decente no porque hay personas que en su vida personal son desagradables y por 10 minutitos te pueden parecer parecer que son ángeles de dios no no puedes yo por ejemplo ahorita mi opinión me estoy dando cuenta que yo esto me parece que es una persona con falta de valores no porque porque he estado viendo el día de hoy que su papá se le murió creo hace una semana y en vez de estar guardándole respeto a un padre que te ha cuidado muchos años de tu vida que te ha dado alimento educación que te ha dado los medios para una computadora o qué sé yo para que puedas empezar una carrera en youtube le hayas guardado respeto una a casi punto a todos no no le pregunta yo esto porque yo esto pues irá no va a decir a yo a mi papá le le quiero y le respeto y por toda la vida lo voy a recordar también le vas a recordar pero una cosa es respeto no voy a hablar de ellos top a mí siempre me encanta dar casos generales no y de este historias generales por ejemplo vamos a decir en la vida diaria de mi persona yo he visto en la universidad mujeres que le abren las piernas a personas no a su enamorado a su novio entre comillas le abren las piernas unos tres cuatro meses y termina la relación y esta mujer a veces llora todo un año lloran un año hay si están verdaderamente enamoradas no hay otras personas que te lloran este un mes pero para las personas que sus parejas no les valen miércoles que no les importa nadita de nadita pues le guardan luto como quien dice un día hay otras que nada dicen la relación se murió no significó nada en mi vida en mi vida no es nada importante así que hoy día nos vamos de juerga y también usaré la palabra de putas no hoy día nos vamos de putas dicen hasta los varones no cuando no le importa nada a la mujer no por ejemplo he estado usando bien la palabra putas no o puto y además la palabra no es puta es muy delicado nunca se le debe decir una palabra puta a una mujer pero en tono de sarcasmo no ahora la canción de estos que dicen no puto 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 bueno es un tema de joda es un caso genérico es una es un arte de lo picante llevado al arte no tienen que entender eso en su cabecita no a veces yo veo varones o mujeres es que acá no hay nada no hay nada porque porque se la han pasado todo el día frente al espejo de repente en el gimnasio se la pasan todo el día ahí pero claro por afuera está bonito pero por acá detestable vamos a seguir avanzando bueno acá en esta parte están comparando a un señor trabajador también de esa empresita de yate de servicio alquiler con el que conduce lo están comparando frente a frente o sea que uno si es bueno y que el otro es malo eso a nadie le va a gustar y también voy a dar un ejemplo genérico me encanta hablar en temas de así de la universidad que yo vivo y ustedes también lo van a tener por ejemplo una mujer que ya es tu pareja jamás va a querer que tú le compares con la ex con la ex enamorada no es por ejemplo un tema de comparación para que se den cuenta a todos a nadie le gusta comparar eso es invitación a ir subiendo de nivel hasta llegar al extremo de la violencia paso a paso que bonito es lo bonito ah bueno ahí podemos haber visto a personas tan subidas de peso yo también pues a veces me subo de peso pero hay que hacer más deporte creo no todos yo también yo también este como digo no tengo que también hacer un poco deporte porque me encanta hacer mucho el deporte pero a veces me descuido no pero me descuido un tiempito además acá estamos viendo ella no por ejemplo por ejemplo le estoy viendo acá y su rostro con lo que ella era no vamos a ir viendo hay una metamorfosis no de ella no no me no me está gustando para nada lo que el maquillaje el exceso de maquillaje le está haciendo a su piel a su cabello no me parece que hay mucha mucha mucho exceso de frente no no lo sé no no sé si será así su anatomía de ella pero no sé a mí me encanta a veces es que disculpe que esté hablando de este tema pero bueno a mí la yostop que yo conocí ese tiempo me pareció muy muy diferente a la de ahora pero bueno ya saben mi recomendación es menos maquillaje para todas las personas como a unos metros a unos dos metros de distancia le vas a estar gritando puto en coro maricón 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 a ver la palabra maricón si no me equivoco maricón bueno a ver si me equivoco pido perdón pero yo creo que acá en el perú decirle maricón a alguien es alguien que tenga preferencias sexuales del mismo gusto un homosexual un gay yo del señor no sé si será gay pero hoy en día está de moda que nadie debe de criticar por sus intereses sexuales no hoy día ya si tú eres varón puede estar en relaciones con un varón está normal no así dicen yo la verdad tengo mi opinión si una mujer se encama con una mujer es normal no yo también me reservo mi opinión también en el futuro vamos a ver no si es normal tener relaciones sexuales no de repente en el futuro van a salir no sé si es normal tener relaciones con animales no no sé de repente me dice ay qué lindo me compró mi perrita no si ya tuve mi primera relación sexual no con mi perrita no bueno eso puede ser en el futuro no dos mil cincuenta no de repente dice no este de repente en el 2050 va a haber casos no de que una persona dice llama la ambulancia aló por favor señores pueden venir a mi casa urgente que que ha pasado se ha muerto mi enamorado cuando hace tres días y por qué no lo has traído no es que hemos tenido relación sexual no todos estos tres días que ha estado muerto de repente es necrófilo no no lo sabemos yo no sé nada del futuro del mundo de la humanidad a ver en ese punto cómo pueden grabarle al señor ahí dialogar grabar parece que el señor estaba en una actitud me parece tranquila porque el señor se le ve pues que estaba apoyado en algo parece que entrando en diálogo no y le dice que nunca van a ir a rentar ese yate llamado valentina y todo eso y vamos a ver qué más dice no se los dejo aquí nunca lo van a rentar muy mala atención muy mala educación muy mal todo a ver a ver a ver vamos a pensar como mentes cultas educadas y sanas si tú vas a pagar por un servicio mejor corta el servicio pero ya si es que estás insatisfecho no puedes tú consumir un servicio y decir después de que has consumido no lo hagan eso por ejemplo he visto que nadie ha hablado yo por ejemplo cuando yo contrato el internet yo soy muy mucho de contratar internet yo llamo y digo no a lo mis condiciones son estas tú me puedes dar este servicio con todo lo que te pido y si no pues chao no entonces la empresa te dice no si te vamos a ver esto pero esto no podemos hacer no van a poder darme este servicio entonces mejor no los contrato así de simple hablando 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 uno se entiende ahora en el tema de un restaurante tú te vas a comer y te sirven pues todo no te sirven la sopa te sirven el segundo la sopa puede estar bien el segundo puede estar mal pero inmediatamente tú detectas con los olores por el sentido del olfato si hay algo mal pues te paras te acercas y dices con educación yo no yo no voy a pagar porque voy a pagar solamente la sopa que he comido pero no del arroz porque el arroz y esto está mal no así que no quiero ocasionarles un lío no pero yo como cliente pues velo por mi salud y esto está mal no voy a pagar yo creo que el restaurante se va a acercar va a ver verificar va a decir que sí y va a decir gracias vamos a cambiar este tipo de alimentos vamos a eliminar todo esto vamos a fabricar otro que está en mejores condiciones y pido disculpas no pero no vas a ir a darte toda una vuelta en un yate no te vas a ir a consumir a comer a beber quién sabe qué bebidas qué sustancias habrán ingerido y a estar gritándole puto a un señor que tiene pues una edad cierta y que tiene muchos años trabajando de repente en ese servicio no vas a ir a cantarle puto y a malograr el día por más youtuber o el hijo del presidente de cada país no que no sea no puedes hacer eso porque estás pagando un servicio y en ese servicio pues tú tienes que respetar las normas y éticas de ese establecimiento por ejemplo no va a ser un restaurante y vas a ponerte a fumar y a tomar ahí mientras todos están almorzando inmediatamente se acercan y te votan no eso es lo que habrá pasado ahí no puedes ir a hacer ciertas cosas porque ciertas cosas de repente están prohibidas yo no lo sé no sé qué políticas o prohibiciones tendrán establecimiento pero me parece que se han excedido ahí estos youtubers en lugar de pedir perdón están actuando de otras formas este señor dice que nos va a boletear en el periódico que porque le cantamos puto a su capitán acá el señor pues le dijo que parece que iba a llamar a la prensa iba a contar lo sucedido porque le estaban faltando de respeto a su establecimiento claro entonces este ahí estos pseudo youtubers pues se alocaron y pensaron mal porque quién sabe si habrán estado tomando alcohol no sé porque yo creo que las personas que toman alcohol a veces no pueden pensar bien y decidieron subir este vídeo o salvo que ellos acá arriba sean medio medio bajos de inteligencia no y han subido este vídeo que totalmente no les aporta para nada bueno acá van a ver imágenes pues no en algunos medios todos van a comparar a esa persona pequeñita saltando con un perrito y no pueden no pueden arreglar una situación con gritos y violencia violencia genera más violencia y también si a ver vamos a escucharlo de nuevo creo que le dice hijo de puta este señor dice que nos va a boletear en el periódico que porque le cantamos puto a su capitán yo escucho insultos pero no vaya a ser que esté equivocado yo y esté pensando mal si me equivoco pues pido perdón es que lo comparan con el perro que salta no eso también me parece gracioso algo visto que algunos canales nada más quisiera aclarar un poco como del background de lo que sucedió porque desde que nos fuimos al yate el señor estaba súper hostil con todos nos estaba hablando feo muy prepotente mi amigo estaba hablando con el dueño por teléfono y le está diciendo oye tu capitán nos está tratando muy culero eso no se hace y eso era cuando empezaron a manosear porque le empezó a decir no seas mamón no le digas eso no le digas eso y ya ahí como que se calmó el pedo y nos subimos todos dijimos sabes que está bien ya vámonos ni queremos estar aquí y fue cuando vieron todas las historias del desmadre y pues el güey nos pelaba y si le pusimos un par de canciones ella está justificando sus actitudes de que bueno si le pusimos un par de canciones claro insultándole comparándole con otro me parece que no me parece que por ningún motivo justificó las actitudes de su grupito no de escasos intelectuales no que están ahí vamos a seguir viendo y cuando llegamos ya por final muelle el dueño estaba esperándonos y en lugar de llegar como a tratar de mediar o a compensar la situación llegó amenazando que porque estábamos atacando a su capitán o sea atacado se refería a que pusimos la canción de puto wey me parece muy bien acá la actitud de del dueño del establecimiento no porque ya con los medios probatorios no una persona y el conductor pues no le habrá llamado al dueño y le habrá dicho mira esto es lo que está pasando me están cantando puto me están diciendo esto me están mortificando la paciencia de repente le habrá dicho no sabe que yo no voy a trabajar porque me siento hostigado cansado me han malogrado el día y mejor hoy día me voy a mi casa entonces el dueño habrá dicho oye a ver voy a ir allá y les voy a llamar la atención pero no te vayas del trabajo de repente ha pasado eso porque hay trabajadores así que se incomodan no se molestan no tienen una a veces un trabajador pues viendo actitudes así una cólera guardada que prefieren irse a dormir a su casa no o encerrarse hasta que se les pase no me parece una actitud muy buena no o tratar de distraerse pero ya no pueden seguir trabajando normal porque algún sujeto les malogró el día en este caso estos sujetos le malograron el día no al conductor entonces me parece que el jefe si tuvo mucha razón al ir y al decirles que miren por su mala actitud esto voy a tener que llamarlo llevarlo a la como se llama a la prensa no porque ustedes están pasando ya de la raya no además ustedes son personas este como le dicen entre comillas influencer pero que influencer de esto por dios no o sea que terrible no como ya saben también mis recomendaciones yo no veo el canal yo esto ya lo dije no vi un vídeo hace tiempo no consumo esto porque yo al toque detecto a las personas y mucho más a las mujeres porque he conocido muchas mujeres y pues detecto al toque que mujeres valen la pena conocer y cuáles no ahora yo no voy a decir que ellos consuman alcohol o algunas sustancias alucinógenas no en su mesa no he visto botellas nada he visto unos vasitos grandes y le dije pues porque yo puedo subir lo que yo quiera a mis redes y en eso fue cuando el güey ese que ya nadie estaba pelando estaba hecho atrás de nosotros me empezó a empujar porque justo cuando yo estaba grabando la historia de pues este señor dice que me quiere boletinar en el periódico porque me dio risa me empezó a empujar me empezó a tocar muy fuerte y me alzó el puño como si me fuera a golpear y ahí es cuando se descontroló todo pues bueno ya vamos bien en este mundo estoy cansado de todo lo que pasa pero siempre me encanta subir algún contenido así no para que pues los la gente de la generación futura se dé cuenta que lo más importante son los valores no no es lo mismo decir este palabras en tonos sarcásticos y graciosos como oye puto, oye huevón, oye concha tu madre no que hasta la gente menta a la madre no dicen oye concha tu madre no en forma de joda en forma de risa no pero no es lo mismo decir este entrar a un lugar y decir oye no me gusta tu servicio ve concha tu madre no vas a decirle eso pues no este o hijo de puta no eso está loco no de regreso la verdad es que todos estamos bien independientemente de lo que pasó se cayó el celular de un amigo al agua espero que se cayó un celular de un amigo al agua lo pague el cabrón porque dijo que si se lo iba a pagar y más le vale pensamos en proceder legalmente pero la neta es que decidimos que se iba a hacer el pedo mucho más grande así que les pido por favor que nos ayuden a hacer viral esto que se comparta esto sucedió en la marina green bay cancún y ya lo subí a todos mis redes en la marina tal 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 de cancún lo subí a todos sus redes pues gracias yo estoy para por subir esto para que la gente te vaya conociendo más y eso es todo chicos así que pues espero que hayan disfrutado más este contenido y pues yo les sugiero a yo stop que cambie de amistades porque este tipo de amistades le están llevando a a unos malos caminos no y también que vaya a se acerque pues no a su cuarto en su cama no y que pues si es que cree en dios no que reese que ore no que le pida perdón a dios no por esta actitud que tiene ella no no ha pasado ni una semana creo de su padre no que ha fallecido y estar así haciendo estos escándalos yo creo que a ningún papá le le gustaría ver a su hijo no o hija involucrada y vamos a ver cómo llegué a esta noticia yo no consumo para nada les voy a mostrar no consumo lo único que yo consumo chicos acá en youtube acá yo pongo acá siempre youtube esto es para ver lo que lo que sale miren me salió acá diego maxi vergas no entiendo por qué a veces se me filtra esto yo miro a veces miren chicos como yo les digo no a veces miro cosas de terror lo que si miro es auron play miro esto ahora de esto que me encanta este canal no esto lo recomiendo a todo el mundo este canal de diego maxi vergas tampoco lo veo tampoco lo veo pero él se encarga creo de mostrar muchas noticias escandalosas aprovecha esta oportunidad no para para ponerle en su sitio algunos youtubers no pero hay que reconocer que todos los seres humanos tenemos errores y pues hay que saber salir a afrontar los errores yo también en el futuro tendré muchos errores y pues estaría afrontando mis errores diciendo no si perdón mis culpas la fregué y etcétera no también veo historias prohibidas ven acá miren acá bueno cositas documentales veo de terror pero no sé por qué me salió esto no esto esto fue raro bueno a partir de esto investigue entré al canal de yostop no hay nada de nada de esto hasta siempre papá me parece una semana me parece que me parece que ha fallecido no sé papá no lo sé pero ahora está de plan de diversión andar por ahí molestando a las personas y gritándole puto yéndose de boca por ahí no como cualquier peleadora callejera no eso me parece que está mal no hay que guardar un poco de respeto al padre no por eso yo siempre en los directos le digo chicos lo más valioso lo más valioso es el papel a mamá y los hermanos etcétera acá cuando entré a ver acá yops yostop miren miren agresión cuando yo puse yostop agresión me salió esto a ver vamos a ver no hay mucho del tema me parece no hay mucho del tema si nos vamos a dar cuenta sigue saliendo maxi verga hace una tendencia yostop humilla al capitán no sé estos eran de david solorio yostop agrede capitán de yate y es verdad todo el mundo por eso cuando van a su canal de yostop van a ver esto tiene ocho millones setecientos cincuenta y tres mil buena cantidad un buen bulto de gente un bulto un bulto pero van a ver acá miren la estación de papá su papá le dio rating parece que en el canal la gente se encariñó con el papá cerrado acá yo pienso que la gente sus antiguos suscriptores que ya les importa un carajo yostop o sea ya no le interesa a la gente yostop si le interesa su papá me parece que si el papá la gente que lo habrá llegado con él me parece que el papá ahora ha sido buena gente porque eso eso justifica las visitas no porque se murió el papá inmediatamente sus suscriptores fueron a ver ese vídeo porque los demás donde ella sale nada qué es esto qué es esto miren acá exponiendo infieles y esto es por el badabú no por el badabú pero miren ten se cuenta trescientos mil doscientos mil doscientos mil cuatrocientos cuarenta y cinco mil ciento veinte que pobrecito está el canal está de caída otra cosa más soy de perú por lo que no saben laura gozo es un personaje detestable en méxico no entiendo por qué en méxico se está consumiendo mucha mucha basura así y eso de badabú es otra basura contenido basura porque no hay nada productivo en su canal no no hay nada que yo pueda sacar provecho en su canal no hay nada que me va a ser útil a mí es un entretenimiento muy 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 fingido no es como laura gozo no que pase el desgraciado bien así que chicos espero que tengan un bonito bonito día nos veremos en el siguiente vídeo espero que les haya gustado esto nos vemos chao